¡Hola chicos y chicas de YouTube! Bueno, aquí os vengo con el regalo de 130 suscriptores A ver, como veis, he hecho un vídeo para decir qué queréis de regalo Solo he tenido dos comentarios Así que bueno, os voy a hacer regalo porque ya no puedo esperar más Porque ya no sé, ya hay 140 Como sabéis, en el 140 no lo hago Como sabéis, en otro vídeo he dicho que una vez hago, una vez no ¿Vale? Y entonces ya comencé al 110, al 120 no, al 130 Sí, ahora lo hago al 140, que ya tengo 140 Muchísimas gracias Pero yo lo hago al 130, de verdad me tiene muy gracia Me voy a suscribir, gracias a André First Tutorial Y muchos que se han suscribido hoy Y hoy he tenido los 140 La verdad, muchísimas gracias No sé cómo lo puedo agradecer Es que... Los adoro Mil gracias Mil gracias ¿Vale? Bueno, pues aquí os vengo con... Y pues bueno, ya no tengo que explicar todo el rato que hago un regalo o un pack de algo ¿Vale? Bueno, pues esperamos a que se traiga... Nuestro regalo La verdad, yo lo he buscado Escenas para el Messenger, yo lo he buscado Y con los nuevos también Org y Wallpapos Todo está buscado por mí Todo Por todas estas cosas vamos a buscar por un bien de ventas ¿Vale? Con las escenas para el Messenger Son poquitas, son 23 No son muchas Vienen estas Vienen estas Y quedan muy bonitas En... En el Messenger Espero que me guste De verdad, si vais a... Si vais a poner estos iconos O estos Wallpapos O estas escenas Que os digo yo ahora O los iconos que me encantan Por favor, dar crédito Dar crédito Que me han costado bastante buscando ¿Vale? Yo os dejo que los recopiléis Y todo eso Pero por lo menos que de crédito ¿Vale? ¿Vale? Bueno, solo eso quería decir Bueno, espero que os guste Después vienen iconos nuevos Vienen de chicos y de chicas Lo mismo de chicos Si quieren copiar se copia Pero que den crédito De chicas y de chicas Para las chicas vienen 117 elementos Son muy bonitos No he visto en ningún canal estos No he visto, la verdad, en ningún canal Y si lo queréis recopilar Recopilaros Pero dar crédito, por favor Son todos rositas Esta papelera me encanta Así esta papelera cuando Está vacía Y tiene en esos dos puntos Se pone rosa cuando está llena Ahora les enseño Estos también son muy bonitos Estos conejitos Me he buscado mucho El de yantar Y pues bueno Espero que ven el crédito ¿Veis? Esta es la papelera que tienen los dos Es una sisi Por si está llena Tiene cartetas de Hello Kitty De corazoncitos De todo, ¿vale? Son muy bonitos Ahí viene Hello Kitty Son carpetitas más bonitas Que me gustaron Que queremos que han de yantar Pues se han subido Para que veáis una cosa Están encantando Bueno, y pues vienen estos Son preciosos Me encantan Aquí viene una vista previa De algo No sé de qué Pero bien Pero bien, ahorita yo vive De algunos iconos Que están por aquí ¿Qué es eso así? Big Barbatru Lo encontré en de yantar Así que lo que están para allá Pero Por ahora no lo he visto En ningún canal de YouTube Por ahora ¿Vale? Bueno De aquí es la vista previa Tiene esto Bueno Son esto También tiene la vista previa Del conejito Son preciosos Creo que está la vista previa De los conejitos Son muy bonos Los conejitos Son estos Son 6 Y pues estos Son 716 ¿Vale? Pero que Bueno, a ver chicos No sé Que le gustan los chicos Pero bueno Usa más o menos Vienen 95 Son menos que los chicos Porque es que Los chicos No sé qué poneros Pero bueno Pues vienen estos Estos están buscados Por mí En de yantar Lo mismo digo Que quiero recopilar Recopilar Pero darme crédito Porque me ha costado Yo nunca digo Que me den crédito Si lo queréis recopilar Pero es que Este Me costó Mucho 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 Buscarlos ¿Vale? Y pues espero Que me descrito Si lo recopiláis claramente ¿Vale? Son muy bonitos Para mí no me gusta mucho Porque soy chica Pero bueno A mí los de chicas Me encanta Y pues espero Que a los chicos Les gusten mucho Bueno Después Vamos a la siguiente carpeta Que son orbs Que me han pedido En el comentario Me han pedido orbs Igual papel Yo orbs Igual papel Y aumentado Con escenas Los orbs Vienen 40 Son recopilados Estos si que son recopilados Y algunos Son buscados Desde yantar Pero bueno Pero los que son Para windows 7 Como veis Vienen de Mapas de bits Que son los de windows 7 Los de windows hp Tienen los de png Que estos se utilizan En vior Que son esos Pero yo como no tengo Windows hp Pues yo os traigo Pues para windows 7 Vale Vienen 40 Luego el papo Son de chicos Y de chicas Que son pocos Son 14 De cada uno De chicas Vienen que ir El que tengo Que me encanta Vienen este Que me encanta Bueno De chicas Vienen 14 Como he dicho No he podido Mucha más Y pues vienen Estos son muy Pero muy bonitos Quedan muy bonitos De ponte pantalla Os voy a enseñar Todos así Porque son poquitos Y pues Os lo enseño Vale Este 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 es el que tengo Que es muy bonito Este 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 Y ya está Son 14 Vale Pero los de chicos También vienen 14 Y pues yo Os les voy a enseñar Miren Este Este Bueno Pero estos Son más de windows 7 Que no sé A qué le gustan A qué le gustan Chicos Pues no sé Vale Son 14 También Parece Más poquitos Que aquí Pero son 14 Y pues chicos Este Espero que os haya gustado El pack de elevado De 130 Suscriptores Ya ha costado mucho buscarlo Y pues espero que os guste Que me recomendéis Que comentéis Recomentuéis Que lo descarguéis Y que No sé Os suscribáis a mi canal Y a ver Dejadme ver Si le doy para atrás Y me enseña Y me enseña Que estaban Que Están Dejantar Buscando Buscando Pink Juego el papel Como aquí Tengo el papel Bueno Y busqué muchas cosas Vale Y Mira aquí Está Uy Me cerra Ahí estaba Ahí estaba El que me encanta Que era el que tengo yo De fondo Para que vaya a entrar En el link De regalo Así Lo copo en la página Y ya lo pongo Y pues En la descripción del video Como siempre El link lo dejo En la descripción del video Vale A ver 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 Ahí está Bueno chicos Espero que os haya gustado El pack De regalo Y pues bueno Que nos vemos En un próximo video Bye bye